En apoyo a lo que acaba de pasar Acapulco, pues se hizo este evento con el fin de nosotros mismos apoyar y vinieron bastantes artistas en el momento para que ustedes lo vean. Todos los que tenemos allá atrás, acérquense familia y agradeciendo también el apoyo de todos ustedes para Acapulco, para nuestros hermanos de Guerrero, recordemos que nuestro centro de acopio ya está activo desde el inicio de este espectáculo. Nuestro siguiente elenco también ya lo tenemos aquí para seguir con ustedes. Recordemos que ya también está por acá atrás el grupo Chaguarudo, Merengla, y todos nuestros grandes artistas porque también ya está por acá la gran Maribel Guardia. ¡Ya tenemos también a la hermosura de Raquel Vigorra! Familia, aquí tenemos ánimo de todo lo que da. Así es que nuevamente les decimos y les recordamos que nuestro centro de acopio les recibe todo lo que ustedes tengan, lo que sea su voluntad para ayudar a nuestros grandes hermanos de Acapulco. Y bueno amigos, este evento se hizo para recaudar alimentos y víveres y así fue como dimos nuestro granito de arena para apoyar a Acapulco. ¡Tenemos por acá también a los Asquis! ¡Ay, ay, ay! Dice ella, porque ella tuvo en su momento que formar parte y ser de esa historia de dos mujeres. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Familia! ¡Sin más! ¡Queda con ustedes! Esta gran personalidad de la televisión mexicana, la señora, la grande, la magnífica, esta gran personalidad que tenemos aquí, y ella es ¡Laura León! ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias, tesoros! ¡Gracias! ¡Aplausos por su apoyo, tesoritos! ¡Muchas gracias! Estoy muy, muy feliz de compartir con todos ustedes, con mi ahijadito, Alex. ¡Vamos a ayudar a... ¡Vamos por Acapulco, tesoros! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡El aplauso para Laura León! Antes que nada, madrina, gracias, que Dios la bendiga, porque en el momento que le dije que si nos acompañaba, dijo, por supuesto que sí. Ella siempre se toca el corazón por todos y le agradecemos enormemente, madrina. ¡Contrario, mi vidita! ¡Contrario! ¡Tiene que ser un honor para todos nosotros, hermanos! ¡Que nos echemos para adelante! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Para llegar a su sueño... ¡Vamos! Suavecito, 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 dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor, dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir. Fue un alegr biraz... Suavecito, suavecito, un alegría, una ilusión... Mi sueño se terminó... Cuando ella apareció... Yo era tan feliz con ella... Y ahora me pregunto... Cómo sigo por este amor, si el camino tiene rosas, tiene espinas, y todo eso por ese hijo de la tisnada. ¡El premio mayor! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, el premio mayor! ¡Si tú quieres salud! ¡Ya van a poner la pista! ¡Van a poner la pista! ¡Van a poner la pista! ¡Oye! ¡Vamos a hacer la segunda parte del premio mayor! ¡Ya lo sabía, güichito! ¡Todavía estamos jóvenes! ¡Valeosa participación y colaboración para la recolecta de víveres para las personas infectadas en el estado de Guerrero! ¡Nuestro tesoro! ¡Nuestro tesoro en el capozalco! ¡Este es para usted, tesorito! ¡A la mío! ¡A la paz! ¡A la bimbomba! ¡Laura! ¡Laura! ¡Ra, ra, ra! ¡Nuestro tesoro en el capozalco! ¡Tesoros con todo nuestro amor! ¡Ya era negra! ¡Todas las ventanas aplicadas! ¡Todos los ventiladores! ¡Todas las camas! ¡Todos los adornos! ¡Todo está destrozado! Dicen que posiblemente, para el año que entra, a finales del año que entra, ya podamos verlo bien. ¡No se oye! ¡Aplaudo, no escúmate! ¿Y qué va bien? ¡We, we, 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 we! ¡Aplaudo, no escúmate! ¡We! ¡Ay, qué bonito! ¡Me gustó mucho! ¡Qué cosa más bonita! Y qué creen, iba yo a traer a Peluchín, pero no me lo dejaron pasar aquí en la entrada Entonces yo quiero que todos cantemos la canción de Peluchín Llevo en mi corazón, otra vez Peluchín, chinchín, peluchón, chon, chon Mi perrito chiquitín Peluchín, chinchín, peluchón, chon, chon Mi perrito chiquitín Ay, el señor no movió la cola, pero queta la cabeza Mato los piojos ¡Chinchín, chinchín, chinchín! ¡Chinchín, chinchín! ¡Chinchín, chinchín! Un aplauso para nuestra gran Chilindrina Pero no me corras No para nada Todavía no me voy Preciosa, no te voy a correr No te vale Vengo a hacerte entrega de un reconocimiento extenso Gracias Ahí va su foto Felicidades Y le estaba diciendo tras de bambalinas a Chilindrina Yo no duermo sin ver el Chavo del Ocho Y sin ver a mi adorada Chilindrina Es muy bonito, pero es un mentiroso Porque ahorita no está pasando el Chavo del Ocho Pero lo tengo en la colección de DVDs Ah, pero este tramposo tiene la colección En el 5 a las 5 En el canal 5 A las 5 de la tarde ¿Está pasando el Chavo del Ocho? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Para que me pasen regalías Hombre, pues sería muy bueno Algunos tienen razón Porque están bastante lejecitos Y los que están aquí no sabían Pero por favor Me gustaría que cantáramos la canción De qué bonita vecindad Para hacerles Sí, para hacerles juego Y para decirles que los queremos muchísimo Y que esta reunión ha sido maravilloso Gracias a Chespirito Al gran talento que tuvo Chespirito De escoger a las mejores cosas A la imagen a Chespirito ¡Ella es la grandiosa y la maravillosa Chilindrina! ¡Gracias! Mi respeto, que Dios te bendiga Mi querida Chilindrina Sabes que te quiero mucho Que Dios te bendiga Y que por supuesto Sigas con ese entusiasmo Y con todo este público Que te adora a nivel internacional La más admirada En su género La Chilindrina, de verdad Yo la quiero mucho La admiro La respeto Sabe que allá está De aquí la estoy viendo Tiene un ángel sensacional Y quiere decirles algo Y por supuesto Nos acompaña Verónica De Castillo ¡Aplausos! Ahí está Vero Buenas tardes Bienvenida mi querida Vero Hola Alex Ruiz Hola Capozalco Qué gusto verlos Todo mi amor para ustedes Qué bonita delegación Y qué bonito ambiente familiar Gracias por estar aquí Sobre todo apoyando A los que más lo necesitan Nuestros hermanos de Guerrero Así es De verdad Vero Antes que nada Gracias por acompañarnos Porque así como muchas estrellas Tú dijiste también presente Sabemos Conocemos tu corazón Y por eso estás acá Porque Guerrero ¿Quién no ha disfrutado En Acapulco? Dime tú No pues imagínense Mis papás lo hicieron En Acapulco En una noche estrellada ¿En serio? Don Eric te hizo Acapulco Don Eric y Doña Key ¿Y Doña Key? Sí En el Hotel Camarena Mira eso No lo lo... Bueno ahora ya lo sé Ya lo sé Ya tengo otra historia Quieren nuestros corazones Síganme en mis redes Ve del Castillo TV En Twitter Y en Instagram Para que yo también Esté siguiendo también Estas caravanas Voy a estar transmitiendo Desde allá Lo que se pueda Para que ustedes vean Que se está entregando Otro tipo de cosas De otras fundaciones Pero bueno Estamos en contacto Gracias ¡Una mano salida! ¡Una mano salida! ¡Esta mano! ¡Esta mano! ¡Esta mano! Aquí Acapulco ¡La bulla que se oiga! ¡Fuerte frente a la bulla! ¡La 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 bulla! ¡Na bulla! ¡La bulla! ¡La bulla! Así es señoras y señores Gracias a Merenglas Ahora sí Bueno Antes que nada Chucho López Chachito Pusas terta Ojos de papel volando Negrita Ni mis pesares Ojos de papel volando Hola, muchachos, venimos a Acapulco, decirte mi pasión por ti. Porque Acapulco, que Guerrero nos ha brindado, creo que es muy padre poderse los regalar a ellos también desde acá. ¿Les parece? Un poquito de lo que tengamos, un poquito de arroz, un poquito de ropa, un poquito de covija, un poquito de amor, podemos hacerlos. Seguimos cantando para ustedes, ¿quieren que cante otra rola? Y antes de pedirle a Pepe que me acompañe con una canción y poderles decir porque amo esta canción, quiero decirles que amo a este gran señor que se ha ocupado de unos grandes músicos mexicanos, como son todos los mariachis, y que gracias a él pues existe esta tan importante investidura, que es la del mariachi, que además es patrimonio de la humanidad. Don Chucho López ha sido la causa, ha sido el porqué, y él sabe que desde niño que andaba allá en la Plaza de Garibaldi. Cosas que nadie sabe, pero gracias a él hoy estoy aquí con ustedes, acompañado de estos grandes músicos de esta gran compasión, y vean nomás que chulada. Y mi hijo que está ahí con ellos ahorita. ¡Un aplauso al cielo! Dios Ángeles. Y mi mariachi, allá llevamos tres toneladas y media, ya les dijeron, ¿verdad? Para Acapulco y más que va a venir toda la noche. Gracias por estar aquí, entre todos ustedes y nosotros, damos un granito de arena y vamos formando una montaña. Así es el amor. El amor no hace tanto ruido como las cosas malas, porque cuando hay algo malo todo el mundo lo publica. Y yo dice, las cosas buenas no las publica, pero hoy todos los que estamos aquí somos pedacitos de amor para Acapulco.